Hola, bienvenidos a Ciencias Insights y hoy voy a contaros una cosa que me ha pasado y es que me he perdido en el campo esta mañana. Salí con Douglas, como siempre, todas las mañanas hago con Douglas y normalmente hago una hora, una hora y cinco, más o menos una hora y tengo dos o tres rutas que sé que son de una hora, entonces lo tengo ya todo controlado, tengo rutas más cortas y más largas pero me aburro de hacer siempre las mismas rutas y, perdón, es mi hijo, está abajo gritando, y hoy dije, bueno, ¿por qué no cojo este camino que siempre lo veo y nunca lo cojo porque no sé dónde va a dar exactamente pero creo que va a dar al estanque? porque parece que va por aquí y es paralelo al camino que hago cuando voy al final de la ruta, pero siempre me quedo allí y luego vuelvo y hago otra ruta, pero hoy pensé, no, voy a seguir esa ruta, no me voy a parar, voy a continuar el camino, el camino más ancho porque hay tres o cuatro caminos y es un camino de campo, ¿vale? es un camino, es un camino, es un camino de tierra con piedras y es un camino que usan los cazadores, supongo, o la gente que trabaja en el campo porque no se usa, cazadores y gente del campo. Entonces, fui por el camino y pensé, vale, yo sé que estoy en el camino paralelo al camino que sigo normalmente, entonces, si sigo en esta dirección, pues llegaré al estanque que está en el camino paralelo al que estoy ahora, pero más adelante. Y calculé que vería el estanque en unos 20-25 minutos, según la ruta que tenía yo, pasaron 20 minutos, no lo veía, pasaron 25, 30, 35, 40 minutos y no lo veía. Y estaba en un camino y solamente había árboles a mi alrededor y yo cuando voy a pasear con mi perro, tengo la referencia porque tengo una antena, el pirulí, le llamo yo, y es roja y la puedo ver desde el campo y digo, va, si está ahí el pirulí, bueno, siempre la tengo, la tengo ahí la antena, pero hoy no veía nada porque todo a mi alrededor eran árboles, árboles y árboles y árboles, 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 árboles y el camino y árboles. No había ninguna colina donde yo pudiera subir para mirar, no sé, donde estaba la antena, nada, no había nada, solamente camino y árboles. Y llegó un momento en el que pensé, ¿qué hago? Si vuelvo hacia atrás, podría volver, sé volver, ¿vale? Volver por donde he venido, pero llevo tanto tiempo en este camino que creo que he invertido tanto tiempo y esfuerzo físico en este camino que voy a seguir andando, a ver, porque voy a llegar a algún sitio. No sé dónde voy a llegar, pero voy a llegar a algún sitio. Después de andar una hora y el camino seguía, pensé, vale, ya esto es preocupante, este camino no tiene fin o este camino va a llegar a un pueblo y no sé qué pueblo va a llegar, no sé cuánto tiempo más tengo de camino. Bueno, miré la batería, estaba escuchando música y tenía la batería como al 60% y pensé, vale, voy a quitar la música para que no se me gaste la batería. Ya empezaba a pensar en, quizá tenga que comerme al perro, ¿qué hago? Modo de instinto ya activado. Luego, llamé a Gordon, pensé, por favor, que tenga línea porque estoy en medio del campo y había línea, ¿vale? Llamé a Gordon, digo, Gordon, me he perdido. Bueno, primero le mandé mensajes y no los leía. Pensé, vale, voy a estar aquí perdida. Mientras seguía andando, no paré, porque pensé, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir hasta que vea algo o una montañita pequeñita, una colina, lo que sea, donde pueda subir o un río, lo que sea, algo. Pero no había nada y es que no tenía referencia con los árboles. Y llamé a Gordon y Gordon lo cogió y me dijo, vale, sácame una foto de dónde estás. Porque Gordon, llamé a Gordon porque Gordon hace todas las rutas con la bicicleta. Se conocen todos los caminos, todas las rutas. Entonces, pensé, bueno, quizás sepa dónde estoy y lo llamé por teléfono. Y me dijo, saca una foto de dónde estás, sácame un vídeo de dónde estás. Le dije, Gordon, es un vídeo. Y, oye, es un vídeo, he dicho. Perdona, es que me he distraído. Es un camino. Es que estaba mi hijo hablando abajo y pensaba que se iba a caer por las escaleras, pero no. Es un camino y hay árboles, ¿vale? Eso es lo que vas a ver. Camino y el, no, 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 haz un vídeo de todo y vas a ver dónde estás. Y yo, un poco incrédula, grabé un vídeo. Estoy aquí y esto es lo que se ve. Aquí está el sol. El sol está a mi derecha. Sé que la casa, nuestra casa está en esta dirección. Tiene que estar por ahí, en algún sitio. Porque veo una colina muy al fondo con árboles y sé que esa colina... Bueno, grabé un vídeo. Yo sabía más o menos, a ver, yo en el mapa sabía dónde estaba. Lo que no sabía es dónde iba a dar ese camino y no sabía si el camino iba realmente en paralelo o si poco a poco se iba alejando así de la ruta original que era esta. Porque yo pensaba que iba a hacer así, iba a llegar a un sitio. Pero pensé, quizá esté haciendo así y esté yéndome a... No sé. No, porque no sabía. Y el vídeo no se cargaba. Entonces le dije, Gordo, no se carga el vídeo porque no hay cobertura. Seguí andando. Finalmente, después de no sé cuánto tiempo, vi un claro. ¿Vale? Y había un campo sembrado, gracias a Dios. Pensé, ah, alguien ha sembrado aquí el campo. Un campo sembrado. Y llamé a Gordo, le dije, Gordo, estoy aquí y he visto un chalet. He visto un chalet, voy a andar hacia el chalet. Y según me acercaba al chalet, no era un chalet, era una casa en ruinas. Y me dijo, Gordo, ¿hay una caravana al lado? Le dije, sí. Y había una caravana al lado que estaba totalmente desvencijada, ¿vale? Y le dije, sí, hay una caravana en ruinas también. La casa, una casa en ruinas o no sé qué era eso. Y gracias a Dios, Gordo me dijo, vale, hay un camino paralelo con una especie de lago que está seco. Y gracias a Dios. Y subí por ese camino y ya había una colina, gracias a Dios. Y subí y por fin vi la antena después de tanto tiempo. Jamás en mi vida he estado tan contenta de ver una antena. Y cuando iba andando pensé, Dios, espero que por favor no me encuentre con un cazador o algo. Bueno, con los perros de los cazadores o algo. Porque yo iba con Douglas y Douglas iba suelto y me dan miedo un poco los perros de los cazadores. Y luego ya según pasaba el tiempo pensé, por favor que me encuentre con un cazador. Que me diga, mira, estás aquí perdida. Es que hasta me habría alegrado de ver un cazador esta mañana. Por fin ya seguí un camino y Gordo me dijo, sigue este camino, te va a llevar a no sé dónde. Y después de andar otro rato pensé, no, voy a ir, voy a caminar hacia la antena. Porque voy a ir hacia la antena, porque no quiero que este camino me lleve por otra ruta y luego tenga que decidir izquierda o derecha. Voy a ir hacia la antena. Y fui andando hacia la antena y me encontré por casualidad mi camino viejo. Y pensé, oh, mi camino viejo. Joder, qué felicidad. No te puedes imaginar la felicidad al ver mi ruta de siempre. Yo, ah, reconozco este sitio, es mi ruta de siempre, el camino de siempre. Oh, qué felicidad. Cuando llegué a casa, cuando empecé a ver chalets y, oh, Dios. Bueno, en total no sé cuánto tiempo anduve, casi dos horas. Seguro que Gordo estará pensando, vuelve a casa ya con los niños. Pero vaya experiencia. Porque nunca, nunca me pierdo. No porque no me pierda, porque me sé para los caminos y esto. Simplemente porque voy a lo seguro. Y lo seguro es las rutas que yo sé, que siempre hago y controlo el tiempo y sé por dónde pasan perros o por dónde no pasan perros. Hay unas rutas que no hago porque mi perro, mi perro, mi vecino tiene un perro. Este no, otro vecino tiene un perro. Es un braco de, no sé cómo se llama en español. Un braco de, un white, un white marana. Se llama braco de algo. Y es muy agresivo. Muy agresivo. Es más grande que Douglas. Douglas es lo contrario de agresivo, ¿vale? Es tan pasivo que no hace nada cuando le atacan. Es que no hace nada. Huye. Él huye. Mi perro huye. Y una vez, cuando Douglas tenía seis meses, me encontré en una de las rutas, me encontré con el vecino. Bueno, con su perro antes. Mi vecino iba detrás porque siempre van sueltos en el campo. Y su perro empezó a andar así como una pantera hacia mí primero. Y me dio mucho miedo y me quedé parada. Y no quería mirar al perro. Pero le dije al hombre, tu perro va a morder a mi perro, ¿eh? Y el dueño dijo, no, no, mi perro no muerde. Y le dije, tu perro va a morder a mi perro. Y Douglas iba atrás, suelto. Y no quería correr hacia Douglas y no quería. Bueno. Y el perro... Y Douglas tenía seis meses. Era un cachorro, ¿eh? No era un perro adulto. Era un cachorro. Y el perro se tiró corriendo por Douglas. Y le empezó a morder en el cuello. Douglas estaba llorando. Yo sujeté a su perro. Él sujetó al perro. El hombre estaba en shock. Como, mi perro ha mordido. Pero es que se veía, ¿eh? Yo sabía que ese perro iba a morder un día. Es que se ve en la actitud del perro. Tiene una actitud muy chula. ¿Vale? Y yo he tenido un perro así antes. Porque Chato era así. Era muy chulo de, ¿qué pasa? Y Chato... Con los machos se peleaba también. Entonces, yo sabía por la actitud del perro que quería morder a mi perro. Y... Ese perro, también, antes, ha tenido problemas con Gordon cuando Gordon iba en la bici. Sin Douglas. Gordon iba en la bici una vez y el perro se escapó de la casa y fue a por Gordon. No le mordió, pero fue a por él. Y Gordon se paró y no le miraba. Y el perro estaba como rodeando a Gordon. Como no te muevas. Y Gordon dijo, por favor, ¿puedes coger a tu perro? Y dijo, sí, sí, coge a su perro. Pero creo que si hubiese continuado con la bicicleta, le habría mordido. Quizá no una mordida muy profunda, pero... Un toque. Y el hombre vino a mi casa... Después. Bueno, a la hora o así. Vino a mi casa llorando. Lo siento mucho, de verdad. Le dije... Mire, no se preocupe porque esto puede pasar. Con los perros hay momentos en los que se pelean. Pero, por favor, si su perro muerde... Porque su perro, obviamente, muerde. Porque ha mordido a mi perro y es un cachorro. Mi perro no se ha enfrentado a él. Ni mi perro... Es un cachorro de seis meses. Y ha mordido a mi perro. Puede morder a otro perro. Y le digo que su perro va a morder a una persona. Porque a mi marido casi le muerde un día. No, sí, sí. Ya voy a tener mucho cuidado con mi perro. Y me dijo... Si te veo por el camino... Voy a atar a mi perro. Y le dije... Oiga, lo siento, pero eso no me vale. Porque su perro va 25 metros antes que usted. Y si su perro me ve a mí... Su perro corre para cuando usted llegue a donde estoy yo... Su perro ya ha podido matar a mi perro perfectamente. Es que... ¿Qué tarda usted? ¿Dos minutos en llegar? ¿Tres? ¿Vale? Digo, eso no... ¿Usted tiene que llevar al perro atado? ¿O no me voy a meter por esa ruta más? Es que no sabía qué decirle. Entonces le dije que no iba a... Me daba pena el hombre porque nos puede pasar a todos que tu perro muerda. Es que son perros. Pero tampoco quiero que muerdan a mi perro. Entonces le dije... No se preocupe. Usted siga por esa ruta. Yo no me voy a meter más por esa ruta. Hay muchas rutas en el campo. Cojo otra. Esa me gustaba mucho porque daba toda la vuelta a la urbanización y volví a mi casa. Pero no la he vuelto a coger. Pero sí que hay rutas que van muy cerca de esa. Y a veces a lo lejos le he visto andar con el perro suelto. Y me entra el miedo y vuelvo con Douglas. Que quizá no le muerda. Pero quizá sí. Y no me quiero arriesgar a que le muerda. Entonces ya me sé las rutas normalmente con perros, con ovejas, con no sé qué. Y es lo que pasa cuando te aventuras por el campo. Y es que aquí es todo campo. Todo campo. Todo campo. Hay pueblos, pero los pueblos están a 10 minutos, 15 minutos en coche. Entonces todo alrededor es campo. Y eso es lo que me ha pasado hoy. Quería compartirlo con vosotros. Porque siempre me río de Gordon porque se pierde. Y hoy me he perdido yo. Y he tenido que recurrir a Gordon. Así que... Bueno. Nos pasa a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en los próximos Insights. Adiós.